G pequeño y y sí lleno y la bueno lleno y La M-10 sin la mira no es mala Voy a tener que quitar Pues me das para distancia a puerta Si como sales un poco no le doy ni un tiro Eje, te cubro Va, se había un vallestazo Va, me lo creí Última Duérmete ya Mira Bebe pa que vea Lo que queráis Bebe, bebe Bat Roy out You've got gas closing in fast Get to the safe zone A congamón A la casa azul voy, eh Yo voy a la casa azul No ha matado nadie aquí, eh De todas maneras antes No, batiste Yo no iría ni loco porque Ya al final de partida, tío ¿Cuál? Si yo lo hago a ti, me hecha corriendo Abatido A porcela No tengo ni arma Algo parece un pila Escudo chica, ¿tienes arma? No laанием Dale, linea Tal como si Hay una de las manos B.P.P.P.E.C.P.P.. U.A.V. Entro en la A.O. ¿Quién es? Quién es? ¿Quién es? Volviendo No, tranquilo Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... ¿Ande está querido? Ok Vamos al otro nariz Voy a cogerlo, voy a cogerlo, que tiene gente Espera Somos dos para uno, espera Espera, espera Vale, espera, lo veo, lo veo ¿Dios centrales? Venga, va Dale, dale Estoy mirando ¡Hasta, un tiro! Buena Madre mía, un tiro chaval, me mató No, no, todavía se está aquí de cerca Yo vine por Jelino Y me comí Sí, el otro No, al principio, al principio, aquí No había gente, ¿no? 3,000, 3,000, 9,000 Y comprar unas paquitas, por favor ¡No! ¿Eres un montón de amnóstico? Tiene que irse ¡Para que salga! No hay gente 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 Es un... Voy a jugar... No, no sé con que voy a jugar... No, no, no... Playa, porfa... Kichu ¿Dónde? No voy... No, no voy... El Bounty ¿Quieres ir en el coche? Ah, sí, quedan 10 segundos Hay uno aquí... No, esto es una bandera Vieron un vídeo... De un ciclista en Asturias... Que casi... Casi... Apropella un... Típico lo tío este que... Se enteriza caminando por la montaña Ah, sí? Yo tengo otro, sí No te lo mandan, ¿no? Era... Era... Era colega de Alianzo... ¡Vamos! No, no, en serio... No... Espera, 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 espera... Espera, 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 espera... Oh, sí, sí, espera, ahí en Pol... Estoy en la rueda... No te aceptes, cabrón... Que si no, ya saben que estamos cerca... No, eh... Este spot es mío... Pues... Dale, dale... Vaya tío, me estoy... Vamos a... A pelearnos, eh... Eh, Stuart... Te repaso... Te recojo... Dale, sube... Sube, sube, dale... Dale palante... En coche, tío... Si estamos aquí al lado, ya... Bueno, da igual, sí... Vete, vete... Yo voy corriendo... Lo voy a dejar de atiendo ¡Dios! Vamos a bajar a mi vida, tío ¡No lo he batido! ¿Los nos plantamos o cómo? ¿O cómo es esto? No Ah, no sé ¡Grandes! Sí, pero falta gente, ¿no? ¡Uawe, uawe! ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, vamos, vamos a ver el chichu Vale, chichu Quiero tomar el dinero de él ¿Quién está lejos, tío? Vamos a ver el dinero de él Ah, no, no, yo tomaré el dinero de él ¡Tiretos como el primero! Me voy a comprar un nuevo bien ¿Eni tiene otro trofi? ¿Vas a ver el camión? No, 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 si me ha caído el alborado Bueno, como queráis Vamos a por otro Cuidado el otro coche Oh, sorry Corona, corona, subimos, subimos Chichu, coge el coche Va en algo, va muy rápido, ¿no? Sí El camión, el camión Chichu, pilla a Suárez No, no, déjalo, déjalo Sí ¿Lo reventamos o qué? Sí, 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 sube, Hedy Es uno solo, es uno solo, ¿no? No, 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 ah, sí, sí, sí Sí, sí, acabó la corona, pero Eh, va la cara arriba ¿Quieres tirarte arriba? ¿Quieres subir arriba? Bueno, vamos a por el cambio Ahí te lo dejo, para la izquierda, para la izquierda Vale, vale, que no me atropelle, que no me atropelle Lo reventamos el camión Para que esté inutilizado ¿Qué quieres? Ahora tienes, Hedy A tu izquierda, te lo dejo siempre a la izquierda, eh Cuidado, es que no quiero chocar porque nos puede, nos puede, nos puede, nos puede, nos la puede aliar El drop, el drop Ya, cogemos el drop, cogemos el drop, cogemos el drop A uno lo mate yo, eh Vale ¿Dónde está el drop? Se te quedó atrascado Me estuvo, me estuvo Dale Me estuvo, me estuvo ¡Eh, arriba, arriba, en el sitio, en el sitio, cuidado! ¿El sitio, en este? El, 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 el burger, en el burger Ah, vale Ahí está Sí, que está ahí No es el coche Vamos, vamos, vamos Voy a por el, voy a por el Aquí hay en el burger Chicho, chicho Arriba, arriba Hay gente, ¿no? Yo estoy recargado Espera, espera, estoy recargando Yo estoy recargado, eh ¿Quieres coger fantasma? Antes de seguir peleándonos Tenemos mucho dinero Pide el coche, pide el coche O que me lo pille, bien, ¿dónde está? Voy, voy a por fantasma Sí Sí Ah, vamos, vamos, si quieres Vamos, vamos Mira, mira, mira Mira, 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 mira. Tenemos el gas, tenemos el gas, tenemos el gas, no nos da tiempo, eh No, tranquilo, amigo O enceruetante Mira, mira Estamos al c... Vamos a coger... Vamos a coger... Nos da tiempo El gas, el gas, el gas Nos vamos, ¿no? Se ve, se ve, se ve... Se ve, se ve, se ve Ce-cze Dezent ¿No da tiempo? Imposible, ¿no? Ah, tenemos para comprar el otro, tenemos para comprar el otro Sí, ¿no? Vale, compro Autorrest Es buena, compré un nuevo V Comprad todos Autorrest Toma, dejo mi dinero aquí No me deja, tío, ahora Poder descargado Hay dinero ahí en la tienda Compramos caja de... Yo compré un nuevo V Yo compré un nuevo V Si queréis No, no da, no da No da, no da No da, no da Toma ¿Un bounty? ¿Hay un bounty? ¿Esta corona? ¿Qué? ¿La corona? Vamos, vamos a la corona Al coronavirus, loco Le tiró un ataque ahí Me dejé, me dejé, me dejé Mierda, joder A mí me dejé de coger el coche ahora ¿Un coche aquí? Autorrest Sí, sí, sí Espera, ¿me subo? ¿Me subo? ¿Vale? Vale Le revetamos al coche Está que se vea inutilizado Ya, me vale No me queda nada No me queda nada No me lo veo, joder No me falta nada Hostia A ver, ganó En la cabeza No me queda nada El mayor No me queda nada No hay gente Good to go Es, camión, 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 camión Camión, 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 camión ¿Caja de placa o no sé por qué? Cambio, cambio, cambio Vale, me vale Necesitamos... mira Ah, no hay tienda aquí, tío Para comprar cajas de armamento Ah, va a correr Eh, no, si hay cajas, hay cajas Gente allí Gente donde? En rojo Uff Vendere Acabamos de matar? Acabamos una OV, eh? ¿Quieres hacer algo? A lo especial Quiero ir a Boras Otra Vendere Otra Vendere ¿Para qué? Eh, venga, el coche está bien, ¿no? Y el camión nuestro Ahí van, eh, o qué? Contacto Eh, queréis esperarles? Que vengan Si, bien que venís Tengo un poco más balas, eh? Tengo un poco más balas, eh? Espera, espera, a ver si... Están como mirando a otra gente, eh? Eh, abajo, abajo, gente Ah, se me fue para la derecha, eh? ¿Quién es este, joder? Estaba en el muro Quedéis sin ángulo, tío Putada Nos quedéis muy quietos, eh? O sea, moveros Qué guapo Eh, ahí, ahí Se está peleando, se está peleando con alguien Hay uno al frente Había que haberlo dejado salir un poco más, a ver A madre Tenemos el coche y el camión, de todas maneras, pero bueno Quitad las marcas si podéis, porfa Y luego las ponéis cuando os veáis otra vez Movin' up Movin' up Movin' up Con el R3, Shorek Se quitan Cuando ves el mapa ¿Cuál es? El, el, el analógico derecho Apretarlo ¿Hay gente en la izquierda ahí? Tango Spine Alright, movin' up ¿Lo veo? ¿Veis ir a por ahí con el coche? Ah, no, tiene trofe ya, eh? Ah, tío No, le fallé una bala, este lobo No, abajo yo, vale Madre mía, tú, Chichu ¿Lo ves? ¿Lo ves, Suarez? No, tío Yo creo que pasó ya, eh Vamos a comprar Joder, Chichu, otra vez Lars Bueno, estoy... Eso edificio de éxito... Un ucoivito al",ahí Esguime un poco en Internet Hostia, gente aquí Gente en los edificios altos En los edificios salto gente Me voy a mover Yo cogería un Este camión por ejemplo y me metería Para dentro ya porque Aquí nos van a reventar En la posición cogida ¿Quién está? Jerry, ¿te vas a buscar? ¿Qué pasa? Está reventado este coche ¿Dónde estás? ¿Estás abajo? Mira, tira para el sitio Está reventado el coche Voy a intentar cambiar al camión O al otro coche Coge tu este camión, yo cojo el coche Coge tu este camión ¿Dónde estás? ¿Dónde? Espérame, que te hundo Tira para dentro, es heavy, yo te sigo Moveros, moveros, eh Espérame, me subo, me subo Dale, dale, dale Dale, que te hundo Para el monte, no sé yo, eh Mira, ya va, cogemos esto Vale, voy para allá con heavy Gente peleándose por el monte, eh Pero es leve, aquí Yo soy un trofe, además ¿Quieres subiros a este edificio alto? Sí, 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 ese me gusta No sé yo, vamos a empezar Ah, está mi edificio alto ya ¿Eso es el edificio alto? ¿Eso es el edificio alto? No, no al alto Subir al alto si queréis Yo voy al alto, pero voy al alto ¿Dónde? ¿Habrá? ¿Habrá? ¡Hostia! Me deventaron Me auto-reinimo o me saca... ¿Alguien me puedo sacar? ¿Me podéis pinchar aquí? Sí, sí, sí Vale, vale No, 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 estoy bien, estoy bien Están ahí arriba, eh Son buenos, eh Son bastante buenos ¿Eh? Vale Voy a asomar un momento Están en mi edificio Están en mi edificio Están en mi edificio Entonces... Con la puta cara Con la puta cara ¿No está el puto donde? ¿Están en mi edificio? Ahí Ahí está El equipo... El azul ¿Dónde? No, ¿de dónde? ¿Dónde por dónde, Chichu? Ahí está Ahí está ¿Qué hacemos? ¿Copiamos el coche? El coche Enemí UAV Ahí está De todas maneras... Aunque nos podemos quedar sin pelear un poco, ¿sabes? Eh... Estamos muy... Estamos muy céntricos, sí Vale, eh... Eh, eh, eh... Enemí UAV, sobre adelante Yo tengo dos, yo tengo dos, también Bueno... ¿Extlote las web, no? Tú tienes que caer ahí Enemí, ¿estás conmigo, no? Entonces explotó esta la de aquí Buah, estamos perfectos Otro cayendo ahí ¿Dónde? Cuidados, cuidados No voy a esperar mucho que no estoy para regalar balas Yo tampoco ¿Cómo vas de balas, Eddie? ¿Qué? Una caja aquí En este lado El bounty se acaba, ¿eh? Lo marco para quedar un poco donde queda Tienes muchísimo dinero, tío, qué putada A ver dónde cierra Bueno, vosotros estáis muy... ¡Eh! Franco por aquí atrás ¿Dónde? Por... por... no sé, por ahí Si viene a donde estamos aquí nosotros Estamos de luz Van a tener que salir, da igual, da igual Cuidado si abaten y tiran ataque ¿Vosotros tenemos algún ataque o algo? Hay gente en la montaña, Gigi Ah, vale, vale Yo tengo dos pegadoras y una termita Pues nada No, porque apoyo el arma Si apoyo el arma... más fácil Y no, no lo mato Se está... se está empleando por aquí Vale ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Uno cayendo ahí? Está detrás del muro Aquí, cuidado, Harry, cuidado Estamos... no, 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 aquí ya... Si nos van a tener que venir, que ese es el tema Abatido Vale, ellos todavía, que están más altos, ¿sabes? No tengo armas No tengo armas, no tengo armas, no tengo armas ¿Dónde? Ah, vale De puta madre Un white Un white, te puedo dejar 30 igual Vamos No tengo... las 63 de cargador No tengo nada Vale, 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 vamos a guardar un poco... 25 remaining Aquí estamos de puta madre ¡No! ¡No! ¡No estamos de puta madre ¿Qué difícil es el alto? Nosotros... aquí no vamos a estar... vamos a estar jodidísimos Sí, pero... Sí, sí, pero vamos a... Abajo, lo único Abajo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Franco? ¿Franco, fuese tú, Harry? No me hagas... No me hagas... Baptist no me. ¿Hevi, fuese tú? Gente, ahí... Ahí está, ¿están cruzando? Ahí está, ¿están cruzando? Eh? Ahí está bien Voy contigo, voy contigo Pero está pirateada, ¿no? Vale, vale, vale Pues no, no, por abajo, nos quedamos abajo Que por arriba vamos a tener que saltar y por abajo mucho mejor Todos en la zona segura No tengo gas Aquí estamos dentro Aquí estamos dentro o fuera Estamos dentro aquí Aquí en la esquina Aquí en la puerta No os descubráis a ver dónde se mueve el gas Hostia que puta madre Si Si en verde Tenemos 25 segundos que se peleen Hay que intentar ir Por aquí Aquí Entraré a la casa No sé Qué buena Tenemos un monte aquí No se asomen En verde los van a reventar Si se asomen ¿Quién tiene máscara? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Wow Vamos a ver ¿Viene uno al fondo? ¿Viene el fondo? Ahí al fondo tenéis una izquierda ¿En el edificio verde no hay nadie? En el verde sí hay un montón de gente Están disparados Estoy dentro yo ¿Nos juntáis todos en el mismo sitio? Ok, ok, se me mueve hacia los otros ¿Cuántos quedan, quedan tres, eh, quedan tres ¿Quedan tres? No, quedan dos ¡No! 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 ¡Qué chica! A la cama Partidaza, partidaza, chavales No, no, es que me llevo todo partido, cabrón Última, última, última No, 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 que es la una y media, venga No puedes dejar el equipo, chicas, ¿no? Me hiciste, me hiciste Me hiciste Voy a guardar, voy a guardarla, voy a guardarla A ver, a ver, guante Es que sí, que me comas los huevos Esta es para el libro, eh, de... Madre mía, tú De coger, de coger Que ni rápido ni hostias Alguien como dice que me sué here